¡Hola amigos! Yo soy Zenmiss y en este video te enseño como hacer unas flores usando papel de china. Son muy fáciles y el resultado te va a encantar, así que comencemos. Los materiales que utilizaremos en esta ocasión serán Papel de china color blanco y amarillo Palitos de madera Resistor blanco Cinta floral Algodón Y por último tijeras Lo primero que haremos serán los pétalos de la flor Para esto dobla el papel de china color blanco formando una tira de unos 5 cm de ancho y recórtala Una vez lista vamos a hacer dobleces pequeños en forma de acordeón hasta completar la tira Ahora con las tijeras recorta las orillas pero sin romper la tira Y para la parte de arriba vamos a recortar en forma circular De esa manera al desdoblarla obtendremos unos pétalos como estos Para una flor necesitarás dos tiras de pétalos Para la parte central utilizaremos papel de china amarillo, un poco de algodón y un palito de madera Haz una bolita pequeña de algodón, ponla en medio del papel de china para cubrirla y pégala con un poco de resistol al palito de madera Ahora solo nos resta pegar los pétalos, usa el resistol y voy rodeando el centro de la flor hasta que complete las dos tiras Por último cubre todo el palito de madera con la cinta floral Y listo, hemos terminado nuestra flor Como ves son muy fáciles de hacer y pueden servir para adornar desde un florero hasta plumas o lápices No olvides suscribirte al canal, déjame tus comentarios y tú y yo nos vemos en el próximo video desde tu canal Make It Work Donde hagas lo que hagas tú puedes hacer que funcione ¡Gracias por ver el video!